Bueno, aquí estamos en otra edición más de Conociéndonos, en esta oportunidad en el Centro Cultural de Lascano, con la destacada de la ciudad Beatriz Orrego, directora del Centro Cultural. Muchas gracias por recibirnos acá, Beatriz. Bueno, gracias a ustedes y bienvenidos. Cuéntanos un poco desde cuándo es que sos la directora del Centro Cultural. Desde octubre del 2018. Muy bien, ¿y cómo es el trabajo aquí en el Centro Cultural? Y es bastante intenso, con horarios variables, a veces de mañana, a veces en la tarde y últimamente hasta las 10 de la noche, algunos días. Cuéntanos un poco de lo que le brinda el Centro Cultural a la comunidad. Bueno, tenemos talleres varios, este año un poco menos, pero bueno, ya sabemos a qué se debe. Y tenemos un servicio de biblioteca que está un poco menguado porque la funcionaria se jubiló, pero bueno, algo igual sigue prestando servicios. Bueno, funciona la banda acá también, que tiene sus días de ensayos. Y bueno, como un taller más, la escuela de música que se le brinda talleres a los estudiantes también. ¿Cuántos cursos hay en este momento en el Centro Cultural? Unos 10 o 11. ¿Y el promedio más o menos de cantidad de alumnos que participan? Es variado. Hay algunos que tienen, no sé, 10 alumnos y otros tienen 30 o un poco más. Divididos en grupos, aclaramos por las dudas. Por eso también el horario se ha hecho más extenso en el Centro Cultural porque se dividen mucho los grupos. Cuéntanos algo del proyecto que tienen ahora que van a presentar quizás algún museo, ¿no? Sí, nos presentamos el año pasado a los proyectos 2019. Fueron dos proyectos, el de la amplificación para la Escuela de Música, que ese ya se ejecutó, digamos. Y el otro que es la creación de un espacio museístico que se va a hacer acá en la galería del patio interno. A partir de unos restos paleontológicos, o sea, de un megaterio, que es un animal mamífero, que se extinguió hace como unos 10.000 años, más o menos. Que el cura Leo, que lo encontró una vez por el río Cebollatí, bueno, quedó para nuestra ciudad, los restos quedaron. Bueno, y junto con los niños de sexto de la Escuela Número 3, el año pasado, hicimos todo un proyecto de acondicionamiento, investigación. Y bueno, ahora se está con los diseñadores gráficos creando, bueno, todo lo que son los paneles y, bueno, las vitrinas para la exposición de algunos de los cientos de huesos que tenía ese animal. Muy bien, esa parte también a ti te apasiona, te encanta todo eso. Sí, sí, sí. En realidad yo estudié arqueología, pero, bueno, paleontología es como una de las materias optativas que tenemos en la carrera. Y bueno, pero igual me gusta también. Bueno, y le podés acá dar un poquito también a eso, brindarle a la gente también que no conoce mucho, que no se ve mucho eso acá, brindarle también a la comunidad eso. Y los restos paleontológicos son parte también de nuestro patrimonio tangible, digamos. Y después, más vinculado a la arqueología, tenemos el tema de los cerritos de indios, que también están acá a 15 kilómetros. Y que el Centro Cultural y, bueno, el Centro SMEC también están dentro de proyectos, participando en proyectos con el CUR y con colonización. Y, bueno, ya tenemos eventos para el Día del Patrimonio que visitamos y estimulamos un poco el tema de que se conozca lo que es la prehistoria. Y cuestiones patrimoniales que hacen a nuestra localidad, porque los tenemos a 15 kilómetros. Sí. Está cerquita que lo podamos disfrutar todos y conocer también un poco más, porque hasta el momento no sabíamos casi nada, o no decir nada, del tema. Sí, 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 sí. Bueno, eso es como otra jornada, que tendríamos que ir de visita a los cerritos un día. Sí, podríamos. Sí, la prehistoria de nuestro territorio, de nuestra zona, se ve en cuestiones de construcción, que son los cerritos construidos por los indígenas, y que tienen 5.000 años de antigüedad, y que por ahora los más antiguos están acá, a 15 kilómetros de las canas. Sí. Entonces, es como, bueno, acercarnos a conocer, bueno, lo que es los primeros pobladores de este lugar, y bueno, nuestra prehistoria. Bueno, Beatriz, te agradecemos, primero por darnos la nota y por el trabajo que realizas desde acá, del Centro Cultural. Muchas gracias, una vez más, y bueno, quedamos a la orden y vamos a tener que visitar los cerritos. Bueno, sí, sí, muchas gracias a ustedes, y bueno, todavía estamos comenzando algunos talleres, así que si alguien más se quiere acercar, bueno, será bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Cerramos otra edición más de Conociéndonos. Gracias. Gracias.